¿Qué mejor manera de iniciar la semana que riendo? Y tenemos el día de hoy a un gran comediante, muy joven de edad, pero que ya con muchos años trabajando, después de haber representado dignamente a nuestro estado, a nuestra ciudad. En Parodiando lo tenemos aquí en Gente Regia. Él es Kevin Show. ¡Bañado! ¡Compare! ¡Señor! ¿Cómo estás? Todo bien, Kevin. Fíjate que tengo bien mala suerte con esas cosas del amor, compadre. No, pues es que con esa cara, ¿cómo no? Pero sí es muy sencillo. Espérate, no estoy feo, estoy diferente. Ah, perdón. Y no estoy narizón, tengo la cara muy para atrás. Fíjate que yo no batallo, ¿por qué será? Pues es que tú tienes dinero, compadre. No, tampoco. Y yo así de ridículo, de un color y otro, es muy difícil conseguir a alguien. Ayúdame, dime cómo le hago, compadre. Es muy sencillo. Mira, deja nada más que pase una chava, una mujer, una hembra. Una morra. Mira, qué casualidad. Qué casualidad, ahí viene. Pon atención. Pon atención, ¿ok? A ver. Hola. ¿Tu nombre? Lizette. Liz, dime un número del uno al cinco. Número tres. Ganaste, te invito. Así de sencillo. Así de fácil. A ver, a ver si llega a pasar alguien. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos o qué? Muy bien, ¿y tú? ¿Andas bañado? Grandota, para pegarte. Sí, bañado. Este, oye, este... Dime un número del uno al cinco. ¿Siete? Ay, por un número sí va conmigo. Mi mami sí que me lo cuida. Fíjate, nada más, este era un niño. Este era un niño que nada más tenía tres dedos. Dos mochos. Llegó a la tienda y dijo, oiga, señor. Señor. ¿Qué pasó, mijo? Me da cinco refrescos. Ay, son tres. No tres grandes y dos chiquitos. Agarró un melón. Oiga, señor. ¿Cuánto cuesta este melón? No, hombre, llévatelo. Ya le metiste los dedos. Le dio comezón allá donde te platiqué. Niño, déjese a él. Dice, no puedo, es que traigo lombrices. Le vio la mano y le dijo, no, tú traes pirañas. Ya te mordieron dos dedos. Con este frío, raza, toda la gente empieza a enamorarse. Si se empiezan a pelear, se empiezan a perdonar para dormir calientitos en la noche. Por ejemplo, esta pareja le dijo, mi amor, hoy te voy a hacer el amor como perro. Le dice, bueno, pero en una calle donde nadie nos conozca. Más tarde le dijo, mi amor, hoy te voy a hacer el amor cinco veces seguidas. Ay, andas prendido. Le dice, no, van a ir cuatro amigos. Pásenle, muchachos. La vida, yo cuando estaba chiquito llegué con mi papá y le dije, papá, quiero ser comediante. Me dijo, estás idiota. Y yo, me fui con mi tío. Tío, quiero ser comediante. Me dijo, estás idiota. Y yo, tía. Quiero ser comediante. Me dijo, estás idiota. Y yo, bien triste, bien desilusionado, bien idiotizado, me fui con mi abuelita. Le dije, abuelita, estoy bien idiota. Me dijo, pues vete de comediante. Excelente, mi querido Kevin Scho. Y aquí lo tenemos ya de comediante. Así es, gracias por la invitación a toda la producción y a ustedes que me reciben aquí en la casa de gente regia. Tus redes sociales. Así es, en Facebook aparezco así. Bien bonito. Ah, no, no. Facebook es Kevin Show Oficial, pero Kevin con Y y Twitter, Kevin guión bajo show. Excelente, pues sigue con nosotros. Así que no se despeguen, una pausa y rezamos. Gente regia. ¡Como tú!